En lo corrido del año 2023, la séptima división del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones militares y empleando sus capacidades diferenciales, ha afectado a los diferentes grupos armados organizados y grupos delictivos organizados que delinquen en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, 14 municipios de Sucre, 2 municipios del sur de Bolívar y Puerto Boyacá, en Boyacá. Las operaciones militares, conjuntas, coordinadas e interinstitucionales han permitido el sometimiento a la justicia y presentaciones voluntarias de 66 integrantes de diferentes GAOS y GDO, la captura de otros 530, la recuperación de tres menores de edad. De la misma manera, esta ofensiva contra estos factores de inestabilidad afecta a sus economías ilegales, específicamente contra el narcotráfico, permitiendo la ubicación y destrucción de 117 laboratorios, cuatro de ellos para procesamiento de clorhidrato de cocaína, la incautación de 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, 867 kilogramos de pasta base de coca, cerca de una tonelada de marihuana, al igual que insumos, 123 mil galones de insumos líquidos y más de 350 toneladas de insumos sólidos. Dentro de este proceso operacional contra sus economías, se ha logrado también afectar la extracción ilegal de yacimientos mineros, se han ubicado e inutilizado 163 unidades de producción minera, 157 dragas, 238 motores y 67 máquinas amarillas. Por otra parte, en lo referente a estructuras armadas, se han incautado 179 armas de fuego, más de 11.500 cartuchos de diferentes calibres y un poco más de 185 artefactos exclusivos con los que estos grupos ilegales pretendían atender contra la vida de nuestra fuerza pública y población civil. Finalmente, este trabajo para proteger al igual el medio ambiente ha llevado a la siembra de más de 558 mil especies de diferentes tipos de árboles. De esta manera, damos cumplimiento a nuestro plan de campaña de Acucho, a sus cuatro objetivos estratégicos, que es proteger la vida de la población, afectar los factores de inestabilidad a fin de garantizar la gobernabilidad soportado en nuestras capacidades diferenciales. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.